La Camila de la Izquierda La Camila de la Izquierda La Camila de la Izquierda Espérate que no veo nada tío Que la puta mierda en el ZR este me ha puesto que Tuve un colocón que flipas Esto me pasa por salir con niñatos Espérate que voy a regar las flores A regar las flores Anda que te ven por culo ya tío Es un pesado tío Toda puta noche igual Cierra tío Temazo Buah vaya temazo Cierra tío Temazo temazo Voy andando por la discoteca Entre la gente me hago una brecha Estoy confuso No entiendo nada Creo que he bebido demasiada cerveza Oye tú Tú que me miras Es que quieres el chochito de tía Esa mirada tan penetrante Es que hay plaza de lagarta vacante Hola soy de Venus Y vengo en son de paz Hola soy de Venus Y vengo en son de paz Hola soy de Venus Y vengo en son de paz Y vengo en son de paz Y vengo en son de paz De repente me vi En una cama afín Enchufado por todos lados Y hasta así, hasta la orina se acercó, sigilosa Esa tía espantosa, la que de un plasplas me dio A mí, a mí dos tortas Se me encoge todo el cuerpo, todo menos la dicha Cogióseme por los huevos, pero nena que no es dicha Atado de pies y manos, un martillo a su derecha Conocen a David Alkabel Me susurraba a la orilla Hola, soy de Venus y vengo en son de paz Hola, soy de Venus y vengo en son de paz Como ancianos, como tú, nos gusta jugar Hola, soy de Venus y queremos vencer Gilipollas como tú, no se pueden convencer ¡Marcelo! ¡Ayúdame que no puedo levantarme, hostia! ¡Cabien! 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 ¡Coña, ayúdame, ¿no? ¡Que bien! ¡Encaecha! ¿Dónde está Hugo? ¡Pero qué te pasa! ¡No me puedo levantar! Toda noche, tío, ahí, con peña, con rastas, con perros, tío, buscándote, me cago en la puta ¡Cabien! ¡No veas cómo estaba el DZR! Ya ves, llevo un codocón del DZR, que tranqui, tío, levántate, anda, tío ¡Ayúdame, cojo! Tío, toda la noche ahí, solo, tío ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Soy tú mi instruación! Sí, le dijes. Gracias por ver el video.